¡Mira, mira, Rafael! ¡Ay, qué cuerpo! ¡Mira qué cuerpo, Rafael! ¡Mira qué cuerpo! ¿Hermana? ¿Nos vamos? ¡Venga, dame un becho! ¡Venga, dame un becho! ¡Dale un becho a mí! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuántas bechas! ¡Uy, uy! ¡Cuántas bechas! ¡Uy! 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 ¡Qué maraña es como el otro día, cabrón! ¡Qué maraña es como el otro día! ¡Un becho no lo podía!